Buen día y bendiciones, hoy en Voy Chinchando con Filillo TV Show, sigue mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comente y comparte los videos, hoy tú puedes ser uno de los felices ganadores en nuestra plataforma y suscribiéndote, aporta a los más necesitados, como los niños que le entregamos mochila con útero escolar, los jóvenes y los adultos, úteros deportivos, los ancianos, comidas, ropa, pamper y muchas cosas más, recuerda que llevamos 11 años haciendo la obra, gracias a la bendición y la gracia que Dios pone en nosotros, para ayudar a los más necesitados, bomba señor director, juego, mujer con útero doble, queda embarazada, en ambos a la vez, en un caso extremadamente raro, oigan esto, las noticias están en el mundo loca, 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 porque oigan lo que está sucediendo, esto sucede supuestamente en un 1%, Kelsey Hatcher, una mujer de la ciudad estadounidense de Birmingham, Alabama, nació con una extraña anormalía médica, conocida como útero de déforo, al poseer dos úteros, dos cuellos uterinos, y como hecho prácticamente insólitos, ahora está embarazada en ambos, recoge el canal local, un doble cuello uterino o doble útero, está muy por debajo del 1%, oigan, menos del 1%, tal vez 3 de cada mil mujeres podrían tener eso, y entonces la probabilidad de que tengan un gemelo en cada cuerno es realmente loca, comentó el doctor Richard David, de la Universidad de Alabama, en Birmingham, UAB, que se especializa en embarazo de alto riesgo, muy raro, si los obstetra y ginecólogos pasan toda su carrera sin ver nada como esto, él puso por otro lado, la doctora en obstetrizia y ginecología de la UAB, suelta pata, eso es algo que uno no lo pudiera creer, pero son de las cosas que suceden menos del 1%, oigan eso, de cada mil mujeres, quizá una, máximo tres pudieran tener ese problema, se llama útero de déforo, oigan eso, es algo muy extraño, pero son cosas de las que suceden a diario en el mundo, en el mundo, no que suceden a diario esa situación, sino de las informaciones, que uno, porque oigan de cada mil mujeres, de una a tres mujeres pueden salir con ese problema, un útero doble, algo que no que, como lo explico bien para que me entiendan, no que eso a diario va, está pasando, que una mujer nace así, y son, pero pudiera ser, porque dicen de cada mil mujeres, una o tres salen, es decir, ustedes saben las mujeres que nacen a diario, porque en el mundo hay demasiadas personas, pero no podemos decir que eso es diario, que nacen mujeres así, ahora, si le damos las informaciones, es algo extraño, pero miren, va a tener en ambos, de ambos lados está embarazada, de ambos adultos está embarazada, es decir, que tendrá gemelos, mellizos, como quieran decirle, bomba señor director, Juego Roche, le envía mensaje a El Alfa, al Mayor y a Caldiví, para que se monten en el tema, que la choque, que la choque, que es el tema número uno hoy en día, eso está en TikTok, en YouTube, en toda la plataforma y donde quieran, en los barrios, eso no es que la choque, que la choque, yo estuve en Dominicana, y donde quiera que iba, el sistema estaba rompiendo, dando agua de que beber, como decimos los dominicanos, rompiendo por todos lados, eso era que la choque por aquí, que la choque por allá, y la gente con su tiradera, ustedes saben, y siguen los dimeririentes de los artistas, porque estos artistas nuevos, como le ha bajado el sonido, a donde tienen que ir, a tirarse con el Guajajá, porque el Guajajá es la máxima, solamente dos artistas, en mi país, han dado un giro, a la música urbana, quien, el Lápiz Concierte, que son, que tiene el mejor público, que es los Lápizistas, y ahora Roche y RD La Cabra, con los Guajajá, solamente esos artistas, han hecho un nombre, que donde quiera que van, se representan los fanáticos, no son como los fanáticos de estos muchachos jóvenes, que hoy están pegados, y están con ellos, y cuando se les pegan, están con el otro, así que, ahí es que ustedes tienen que darse cuenta, y tomar cartas en el asunto, de que no, que ustedes no tienen el poder que tienen el Lápiz, y que tiene, y que tiene el Guajajá, Roche y RD, para que tengan eso pendiente. Bombas, señor director, juego, participación de Mariana Dogwin, en la preliminar de Miss Universo, 2023, oigan, la joven participante de Miss Universo, por República Dominicana, Mariana Dogwin, está rompiendo, está, se habla nada más de ella, y que sería una de las tres candidatas, que pudiera ganar el Miss Universo, esperamos con ansia, que ella sea la ganadora, porque es de nuestro país, República Dominicana, eso es lo que más deseamos, una joven preciosa, al principio mucha gente criticaba, que esto, porque ella no nació en República Dominicana, sí, pero ella es de padre dominicano, entiendan eso, y ella quiere participar por Dominicana, entonces, ella habla un poco de español, pero su idioma principal es el inglés, entonces, tienen que tener pendiente, que esa joven, está entre las tres que pudieran ganar Miss Universo, esperamos que Dios dé la bendición, para que ella sea la ganadora, porque deseamos esa otra corona, solamente hemos tenido una sola corona, en todos los años que tiene Miss Universo, y fue Amelia Vega en el 2003, esperamos que esta sea la segunda corona, que nos traigan, que nos lleven a República Dominicana, ahora, cuando usted quiera comprar, la mejor ropa de paca, original y de calidad, al mejor precio, y el precio más bajito del mercado, visite a Gigi Cross, estamos ubicados en la calle Doctor Ferry, número 112, al lado de la Casa de Azúcar, frente a Chiquicune en la Romana, República Dominicana, y te puede comunicar, al 829-984-1401, ahí usted se comunica, ahí están las mejores ropas de paca, original y de calidad, también, ropa nueva, original y de calidad, la tiene Gigi Closet, visite a Gigi Closet, la calle Doctor Ferry, número 112, al lado de la Casa de Azúcar, frente a Chiquicune, porque, en la Romana, República Dominicana, porque desde 50 pesitos en adelante, usted consigue todo, lo que usted desea, con ropa de paca, original y ropa nueva, original y de calidad, no deje de ir, no deje de visitarlo, también puede ir, a Osvaldo Variedade, de todo nuevo y usado, la Gastón Fernández Linde, número 124, detrás de Chola, frente a Pérez Chola, en la Romana, República Dominicana, y te puede comunicar, al 809-235-9131, usted consigue, sábana, cortina, licuadora, estufa, todo lo que usted desee, para usted y para los hogares, ropa para damas, caballeros y niños, lo puede conseguir, en Osvaldo Variedade, de todo nuevo y usado, busca que te puedas encontrar, con lo mejor del mercado, bomba señor director, juego, solamente se habla de Bad Bunny, porque en una valla, besándose a sí mismo en Puerto Rico, hablando mal de esa valla, pero ya eso en este mundo, es normal, ¿por qué no hablan de esto tan hermoso, que Bad Bunny hace? ¿Por qué no hablan de lo que Bad Bunny hace? Que él tiene una fundación, la fundación Bad Bunny, que organiza nuevamente, una entrega de regalos de Navidad, en Puerto Rico, es la fundación de Bad Bunny, Bad Bunny se llama, del artista puertorriqueño Bad Bunny, anunció este miércoles, que el 23 de diciembre, entregará nuevamente, a niños jóvenes, de Puerto Rico, artículo, instrumento de música, deporte y pintura, en el evento, se llevará por nombre, Bonita Tradición, y se realizará, en el Centro de Convenciones, de Puerto Rico, en San Juan, se entregarán, instrumentos musicales, como teclado, guitarra, timbales, equipos deportivos, como guantes, pelotas, bate, material de arte, como libretas, de dibujos, lienzos, y pinceles, esa es la noticia, que tenemos que dar, no la noticia, de que, que él se, que una valla, que él tiene un beso, y es la foto, de la cara de la inversa, entonces, vamos a reconocer esto, no, no, no saquemos, y que lo de la foto, que eso no, 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 quita, entonces, llevaremos eso, que es más importante, es más importante, que todo lo que se dice, y todo lo que se hace, Bad Bunny, las entrega, el 23 de diciembre, a los más necesitados, a los jóvenes, a los niños, es de eso que tenemos que estar hablando, y no de que, de un beso, de una valla, que se ve que, la dos cara de él, y que dándose un beso, hablemos de lo, de la cosa preciosa, la cosa bonita, que hacen los artistas, lo que está mal, se lo decimos, pero, si hay de noticias, por qué hablar de la otra, que no nos gusta, que no nos representa, hablemos de la que nos representa, la ayuda que le está dando, a tantos jóvenes, a niños y jóvenes, que van a recibir, instrumentos musicales, van a recibir, van a recibir, eh, libros, linzos, de cosas para, para el arte, van a recibir también, útiles deportivos, de eso es que tenemos que estar hablando, que esas son las cosas importantes, que tenemos que, dar, y darle informaciones de todo, bomba señor director, juego, mañana se llevarán a cabo, los Latin Grammy, 2023 en Sevilla, España, con una fuerte representación, dominicana, entre nominados, se encuentran, Romeo Santos, Juan Luis Guerra, Techi Fatuli, Manny Cruz, Pavel Núñez, Sergio Vargas, Ilegales, Jay Noah, y Grupo Bará, eso es lo que tenemos que, es saltar, los artistas dominicanos, que estarán participando, de los Grammy, ahí como yo les digo, y por qué no aparece el Alfa, que es lo que yo les digo a ustedes, cuando no hay música de calidad, eso es lo que pasa, ahora, estos jóvenes, Juan Luis Guerra, hay otra cosa, soy otra cosa, y Romeo Santos, eso son cosas aparte, y son de las cosas, que ustedes tienen que entender, los artistas grandes, siempre estarán ahí, por eso a mí, no me comparan, que con una vez, que comparan, que el Alfa, con Juan Luis Guerra, es una falta de respeto, el que hace eso, ahora, esto si es lindo, porque, miren quién está, miren, sabemos que, Jane Noel, ayuda a su diquera, pero la muchachita, está haciendo un buen trabajo, también, su diquera la está ayudando, y está apocinado, y aparece ahí, ahora, Grupo Bará, un grupo excelente, de música cristiana, ilegal, y se diga, siempre ha estado, en los, en la plataforma internacional, y los premios internacionales, eso se sabe, y ha ganado premios internacionales, de Chipatulio, como una artista nueva, miren lo lejos que ha llegado, porque lo de Juan Luis Guerra, y Romeo Santos, ya eso es otro nivel, ustedes saben, que esos son artistas, de otro nivel, que, siempre tienen nuestra bandera, en alto, 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 pero me alegra, escuchar, que el grupo Bará, Jane Noah, hasta el negrito, está Pavel Núñez, el negrito de Villa, y el margen, calidad, Manny Cruz, calidad, calidad, música de calidad, por eso están ahí, ustedes saben que Pavel Núñez, es uno de los mejores artistas, para mí, de balada, miren, Guazón, y Pavel Núñez, para mí, solo me va a ver el título, en ese renglón, en República Americana, para mí, alguien tendrá otro, pero para mí, en ese renglón, ellos, siempre están en la palestra, miren, cómo está Manny Cruz, un jovencito, miren lo lejos que ha llegado, Sergio Vargas, donde se diga, una de las estrellas, de nuestro país, del merengue, y como siempre les digo, tienen el grupo Vargas, haciendo un trabajo excelente, bendiciones para todos, que Dios me los siga bendiciendo, siempre, para ustedes, que nos siguen en nuestra plataforma, y para todas las personas del mundo, que Dios los desee, mucha bendición, y mucha salud, bendiciones, y mucha salud.